Paco Staley era una muy mala persona, era un hombre que bueno, fue víctima de su propio éxito, de repente pues empezó a subir como la espuma, muy bien, todo perfecto, la gente lo amaba y todo, pero después pues cayó en vicios, cayó en malas prácticas, cayó en todo lo que es soberbia, cretino, arrogante y una cantidad de errores que un ser humano que está triunfando en la televisión y que está triunfando como persona pública, no puede cometer, entonces pues fue víctima de su propio éxito y pues ese fue el resultado de una vida totalmente errada, totalmente, no sé, una vida totalmente inútil. Yo le presenté, una amiga mía de Jalapa, me habló y me dijo, mi hermana está muy guapa, quiere entrar a la televisión, la puedes ayudar, le dije con todo gusto, después conocí a la hermana, impresionantemente bella, con un cuerpazo que ya quisiera todo mundo, y entonces la llevé con Paco Stanley y se la presenté y al mes y medio le renunció, se salió simplemente y cuando me explicaron las razones fue porque desde el primer día que entró la acosó sexualmente, quiso abusar de ella y la intentó violar, y el día que la intentó violar, se le metió al camerino y todo, la intentó violar y al otro día ya no se presentó en el trabajo. Pero de todos era bien sabido que estaba traficando drogas, que estaba moviendo cantidades de droga y pues yo te podría decir por los contactos que tenía en esa época con gente de la Federal de Seguridad, con gente de la DIP y todo, que en ese momento ya no estaban activos, sino estaban en diferentes policías, incluso en el video donde sale cuando el asesinato, uno de los que sale ahí era un comandante de la Federal de Seguridad, amigo mío, y cuando yo les pregunté, me dijeron, esto fue porque Paco Stanley tenía una deuda de más de 50 kilos de cocaína con un señor, un gran señor, un lord de la droga, y con esa gente no te puedes meter a quererlos robar, entonces a quererlos transar y a quererte pasar de listo, y pues eso fue lo que motivó este crimen. Si te das cuenta, pues nadie te manda a matar porque decían que lo habían matado, que porque andaba con la esposa de un general, que porque le había hecho el fe a una empresa de televisión, que por esto y que por eso, nadie te manda a matar por eso, ¿me entiendes? En estas épocas ya nadie te manda a matar por cómo se ama, por andar con la esposa de alguien o por eso, de otro no, te mandan a matar porque les debes mucho dinero, en estas épocas ya solo se manda por dinero.